El Señor nos está esperando para que nuestra vida pueda entender ese propósito. Porque Dios quiere manifestarse, por eso no te dejes llevar por el desánimo, la tristeza, la soledad. Porque tenemos un Dios maravilloso que nos ama y que se entregó en la cruz para salvarnos. El Padre que entrega a su Hijo para mostrarnos el regalo de la vida eterna. Por eso desde aquí podamos entender esas bendiciones de Dios. Porque cuando estamos en Él nos trae paz, amor, alegría. Que a pesar de los momentos difíciles Dios está con nosotros y que veremos que de esa tempestad, de esa dificultad vendrá una gran bendición. Por eso es que la misma palabra nos invita. El Hijo sabio ama la disciplina. En cambio el arrogante no hace caso de la corrección. El hombre de bien recoge el fruto de lo que dice. En cambio los perversos se alimentan de violencia. El que vigila sus palabras guarda su vida. El que habla sin sentido busca su ruina. Anhela el perezoso pero nada logra. El deseo de los trabajadores queda satisfecho. Y el justo odia las palabras mentirosas. En cambio el malvado calumnia es honra. Mira lo que nos dice el texto. La rectitud protege al intachable. La maldad arruina al pecado. Por eso es que nosotros estamos en Dios. Porque en Él encontramos ese sentido de vida. La palabra nos alimenta. Y nos hace tener esa esperanza. En esos tiempos que estamos viviendo la pandemia. Debemos orar. Porque el Señor nos está llamando a la conversión. También se nos invita a cuidar nuestro ecosistema. Se está generando un calentamiento global. Fuera toda contaminación. Fuera toda contaminación. Sepamos cuidar nuestros recursos naturales. Porque son los que nos proveen el alimento. El que poder contemplar los regalos de Dios. A través de su creación. En estos también momentos donde hay países en conflicto. Debemos orar por la paz. Son hermanos nuestros. Porque hay peligros de estas armas biológicas. Si no estamos en Dios. Nos vamos a destruir. Pero si Dios está con nosotros. Manifestará ante los momentos de sufrir. Pero si Dios está con nosotros. Manifestará grandes bendiciones en nuestras vidas. Y tú y yo veremos la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir esta bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea nace de ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Hemos recibido esta hermosa bendición. Para que así juntos veamos esas manifestaciones del amor de Dios. Gracias por orar por la iglesia. Por nosotros los ministros. Para que esta obra llegue a feliz término. Y también orar por las vocaciones futuras. Oremos. Porque en Dios encontramos la paz que el mundo no nos puede dar. Bendiciones del cielo. Bendiciones del cielo.